El Aplausos Por esto de los aplausos y porque tiene que ver con las pautas que yo elegí para mi presentación, sentidamente gracias. Y digo que tiene que ver, porque cuando yo comencé con esta mi tarea de ser actor, a medida que fueron pasando los años, me fui llenando de preguntas. ¿Para qué sirve un actor? ¿A quién le sirve ser actor? ¿Qué es un actor? ¿Cuál es la tarea del teatro? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Hasta dónde un personaje puede con la identidad uno? ¿Hasta dónde uno con la del... Y llegué con todas estas preguntas, más la de la mistificación de la tarea del actor, al año 1967. Yo estaba trabajando en un teatro y un día de función regular vino a verme un amigo mío, me regaló un libro y lo leí. Un libro escrito por él, sobre temas de filosofía. El libro era realmente atractivo. Pero lo que me llevó reiteradas veces al libro en estos años fue la dedicatoria. Porque en la dedicatoria a mi amigo Leopoldo Dileo, así se llama, el Tano Dileo, había escrito de puño y letra la siguiente frase. Caro Pepe, por querido, uno es lo que uno hace y hace lo que uno es. Y uno es lo que uno hace. Y en definitiva, la vida, cuando cierra el libro, excusa más, excusa menos, termina haciendo aquello que uno fue. Lo que yo voy a hacer aquí es lo que yo soy. Y lo que yo soy es lo que voy a hacer aquí. Existe la tan difundida versión del actor con un rol absolutamente pendular. Cuando el actor no ocupa el rol de un desclasado, resumidero de cuanta lacra anda dando vuelta por ahí, entonces el péndulo gira al opuesto y el actor se convierte en un personaje mítico. Un personaje que proviene de extrañas galaxias. Un personaje con su castillito propio, su nubecita propia y al que, por supuesto, en esta condición mítica no le comprenden las generales de la ley. Según esta versión, un actor nunca se angustia, un actor nunca llora, un actor nunca es un niño, un actor nunca se muere. Según esta versión, un actor debería ser por lo menos Batman, las 24 horas del día, que viene corriendo, se tira de un cuarto piso, ¡pam! Y cae parado. Y a poco que se indague, supongo que esta versión no resiste análisis. Digo, un actor básicamente es un ser humano, con todas las virtudes, con toda la falencia que da la condición humana, que tiene un trabajo, un trabajo que consiste, desde mi perspectiva, básicamente, en tratar de recrear y embellecer la cotidianidad de sus gentes. Ahora bien, yo parto de la base de que entonces, si el actor tiene su nubecita propia, su castillito propio, entonces se supone que los personajes que este actor elabora y bueno, deben ser personajes realizados en extraños laboratorios, con rarísimas alquimias, en vaya a saber qué extrañísimas probetas, por supuesto vedados, a los ojos de la gente vulgares, entre comillas. Digo esto, por lo menos en mi caso, no es cierto. Yo no he nacido por generación espontánea, ni por el privilegio de una etapa de ninguna revista. Yo soy un ser humano como todo ser humano. Por lo tanto, mis personajes, todos, sin excepción, reconocen su origen, su esencia en la calle y nacen simplemente de esta condición, por otra parte, irrenunciable para mí, de argentino y porteño, recorriendo cotidianamente las calles de su ciudad tomando contacto con su gente, recorriendo los caminos del país tomando contacto con la gente, nacen de mi encuentro con la gente, de mi desencuentro con la gente. En definitiva, mis personajes, todos, nacen de mi amor y de repente mi desamor también con la gente. Yo quería hablar del origen de mis personajes y a poco de andar me di cuenta que también tenía que hacer referencia a mi propio origen, porque si no, yo seguiría conservando esta condición mítica, bajaría a la tierra, recrearía personajes terrestres, recibiría los aplausos de práctica y me mandaría a mudar mi estrella propia. Digo, mis personajes todos reconocen un origen con mi origen y el mayor arsenal de mis personajes está comprendido en el periodo que va desde los 5 hasta los 15 años, que es este tiempo en el que yo entiendo que todo ser humano se forma, cuando adquiere de alguna manera una historia cultural personal, que mucho más allá, pero mucho más allá de las modificaciones que la vida le ofrece a uno, modificaciones de orden económico, intelectual, social, aquellas conductas y aquellos recuerdos aún negados, lo acompañan a uno hasta el último día de su existencia, hacen a la identidad de un ser humano. Creo que llegado a este punto de la introducción lo más prudente va a ser comenzar esta historia, que de esto se trata en definitiva de una historia de origen e identidad por donde corresponde, que es por el principio. Para esto yo voy a tener que dar mucha marcha atrás en mi memoria, entrar en mis recuerdos y obviamente contar con la complicidad de ustedes. de las modificaciones de las modificaciones Toda esta historia empezó con el loro cálabres y su maestro Domingo Ventrici. La mañana del domingo allá en mi barrio en colegiales era ese sol que brillaba sobre la parra sobre la hiela y era la voz del maestro que sonaba bajo la parra bajo la hiela bajo la hiela bajo la parra bajo la hiela bajo la hiela vienini en la mía vieza lo mare no basta marqueterla distogone lo repassate tú no vien ancora yo no lo repassó yo no lo repassó yo no lo repassó no lo repassó yo no lo repassó yo no lo repassó lo repassó lo repassó voy a morir voy a morir voy a morir y allí estaba el hombre sentado bajo la parra bajo la higuera y allí su brazo se alzaba relampagueando por ese sol dividido por la parra por la higuera ahí bajaba y el martillo resonaba en la mañana bajo la higuera bajo la parra y un agua de oro viejo volaba desde la parra y resonaba en el tacho de lata bajo la higuera josep el zapatero y elori trabaja todo el día golpeandose josep se llamaba josep se llamó aquí su oficio zapatero ese era mi abuelo en cuya sangre Vine al país Trabajaba en el patio Bravo y trincheta Golpeando sin cesar Mano Y baqueta Y mascando tabaco Tiento y paciencia Y escupiendo en el tacho Trabajo a conciencia Y a su lado su loro sobre la percha Escuchaba en la radio las advertencias Calorle y turbile los auténticos retos Imitaciones únicamente panificaciones Tornaro, únicamente panificaciones Tornaro Y el loro de mi abuelo escuchaba Y aprendía a repetir Tornaro, tornaro Turdile, turdile Canolli, canolli, canolli Tornaro, tornaro, tornaro Turdile, turdile, canolli, canolli, canolli Era la audición calabresa De Domenico Ventrici En radio del pueblo Y era el loro de mi abuelo Escuchaba Y aprendía a repetir Por eso Toda esta historia empezó Con el loro calabres Y su maestro Domingo Ventrici Viene en la vida Bien salvare Si no bien se escupare Oh, yo no diré Oh, yo no diré Oh, yo no diré Chau, abuelo Oh, yo no diré Voy a fumar Una enorme paloma De buche generoso Olorosa a harina Y a ternura Dura Como la tierra pedregosa De Nápoles Y dulce Como leche de hembra De las hembras de la tierra Las que asientan su orgullo Llevando su mensaje Y se disuelve en luz Una mañana O una noche Queda el olor De las flores marchitas Y una ausencia en el pecho Para siempre Y fue mi abuela Doña Isabel El pilar de mi casa Ubicada En el número 129 De la calle Amenábar Brazo De una cruz De calles Cerradas por las vías Por todos los costados Mi barrio Fue un rincón De calles rumorosas Con una sola puerta Hacia las otras calles Y hacia las otras gentes Y tal vez Hacia la otra gran ciudad Allá en colegiales Donde la calle Dorrego Divide a las calles Con un nombre Hacia la izquierda Y otro nombre A la derecha Nace Amenábar Amenábar Que hacia el barrio De Belgrano Se aristocratiza Pero hasta el 200 Zona de gente humilde Está decapitada Por las vías Del ferrocarril El brazo transversal Se llama Concepción Arenal A la izquierda Un enorme Campo vacío Y un gran cartel Algodonera Argentina A la derecha Las vías del ferrocarril Y sobre ellas El puente El puentecito Por donde alguna vez Pasó un tranvía famoso En Buenos Aires Llamado La Croce El Verde Y entrando en Amenábar Una larga Alfombra De adoquines A la izquierda A la izquierda Un paredón largo Muy alto Gris Árboles El colegio Don Bosco Y el resto Y el resto Casas Casitas Una pared baja Una puerta Un umbral Un llamador Una pared baja Una puerta Un balconcito Otro balconcito Una pared baja Un jardincito Un baldío Una pared baja Blancas Celestes Amarillas Pintadas a la cal Y al fondo Recortada en el horizonte La cúpula romana Del convento De las monjas Ese era Y de alguna manera Sigue siendo Porque allí todavía Está la casa Donde yo nací Y dentro de esa casa Todavía Está mi padre Sigue siendo Mi barrio De abuelos Italianos Y de padre Honesto Y de trabajo Y de madre Apagada Como la luciérnaga Entre las ramas Y de hermana Y de vecinos De esas calles Encerradas Se fue haciendo Este ser Que no es Que no existe Sino en cada fragmento De todos ellos juntos Porque todos ellos juntos Fueron el pan Que alimentó la sangre De quienes fueron y son Mis personajes Aplausos 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 Por la medianera Que dividía Mi casa Del inquilinato Primero llegaban Los acordes De una guitarra Y ya sabíamos Que Luis Había llegado A su trabajo Se había lavado Minucioso como era Y en musculosa Y en musculosa Y alpargata Se había sentado Solo Frente a la pieza De madera Donde vivía Solo A cantar Para su soledad De cuarentón Ya peladito Peladito Que sentía su vida Hendida Por aquella hendidura De su paladar Aquella tarde En el café Los muchachos Lo habían cargado Pero realmente demasiado En un momento determinado El tipo entró A levantar presión Se enojó Patió una silla Se mandó a mudar Y a los pocos minutos Yo tras él Y lo encontré Cantando solo Frente a la pieza De madera Donde vivía solo Que saben Los pitugos Las mil dos Que saben Los que saben Los que saben Los que saben ¿Qué saben los pitugos? ¿Eh? Nosotros Todos nosotros Porque a mí me pirulo El mundo está dividido Entre nosotros Y Luis Porque a mí Luis puede ser Y que si Yo no sé Como no y sea Pero es gangoso Y yo podría tener pinta No, no Podría tener pinta No, para en la mano compañero Si no estamos todos locos Yo tengo pinta ¿Y qué pinta que tengo? Decir la verdad Pirulo Tengo pinta Vos mírame La verdad No miré Que estoy pelado Mírame de aquí para abajo Tengo pinta Tengo pinta ¿Y a quién le importa La pinta que tengo? A nadie ¿Por qué? Porque soy gangoso Oye, y yo podría ser bueno Oye, pirulo Mira, yo sé que jamás Jamás Traicionaría a un amigo Y que si alguna vez Una mujer me quisiera Alguna vez Yo le sería Tan leal Como nunca se ha visto Asombraría al mundo Lealtades grandes Como el mar Como la sangre ¿Qué sé yo? Lealtades Pero ¿Quién tiene la lealtad De un gangoso? Si porque es gangoso Nomás tiene que ser leal Bueno, ¿eh? Sencillito Humilde Calladito, ¿eh? Porque es gangoso Oye, yo en vez de laburar En la fábrica Yo podía haber sido artista Oye, yo Yo aprendí a tocar la viola Antes que hablar Y fue cantando Que me di cuenta Que no hablaba Como los demás Y cantaba, pirulo Y canto Y canto lindo Y a quién le importa Cómo canto a nadie ¿Por qué? Porque soy gangoso Mira, para que vea Que lo que te digo es cierto No tenemos que ir 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 ¡Cuánto colchón Cantón nacional! ¡Cuánto colchón Caradura nacional! Escuchan, puede ser Que un tipo De todas las noches Sentaba hasta las doce La doce de la madrugada En el cordón de la pedera Abajo el varonito En la cortada No, porque él es un bacán Con el fueguito Con la batatita caliente Y la revista La revista Amarilla está en ya La pila del canteclano De un lado El alma que canta el otro Caradura ese Canta tango Oye, me pirulo ¿Dónde viste Un tipo cante lo tango Leyéndolo? Lo llega a escuchar Corcini Y lo manteja Caradura ¿Vos lo viste cantar? No, no, no A mí me la gusta ¿Lo viste cantar? La juventud De mi montaña Gling, gling, gling Gling, gling, gling Oíme Gling, gling, gling Con la boca Ni siquiera toca la guitarra Es un caradura Sin embargo Los muchachos Lo llaman a él Para cantar a la chica No, Luis, no Luis, no Que gangoso Guante colchón Gling, 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 gling A ellos no les importa Que yo Que yo con los dedos Haga Que mi viola Suene dulce Como un beso Y que yo Que yo en el canto Ponga la vida Cuarenta años de vida Pirulo De dolores sonso ¿Viste? Dolores de gangoso Que por ahí En una de esas Estás en reír Por eso, mira No hay uno en el café Que valga la pena Ni el flaco Ni el tito Ni el tito Ni ninguno Dime ¿Qué me tienen que cargar? ¿Qué me tienen que cargar? Paren la mano Que me tienen harto ya Porque andaba solo Por eso me tienen que cargar Acá sonando siempre solo O elegí Esto me tienen ya ¿Qué quieren saber? Era yo Sí señor, era yo Era yo Que andaba solo Disfrazado En el corzo Por eso me tienen que cargar Porque andaba solo Mejor es que te diga una cosa Mira, más si quisieran Todos yo juntos Porque yo nunca me divertí tanto Porque yo iba solo Disfrazado Tocando la viola Disfrazado de fantasía Todo de blanco La alpargata blanca Pantano blanco Con la camisa blanca Con este negro de payaso Con los pompones colorados El antifán negro largo Me tapaba la cara Y cantaba Con la viola Nunca me divertí tanto Porque yo iba todo de blanco ¿Viste? Con el antifán negro largo Me tapaba la cara Y cantaba Y la gente Se creía que yo cantaba Gangoso Para hacerme el payaso En serio Hasta una señorita Una señorita disfrazada Se acercó y me dijo Usted es un príncipe Fue porque Porque me vio la pinta Por la pinta fue Porque me vio la pinta Por la pinta No te rías No te rías Fue por la pinta Por la pinta fue No te rías Porque me vio la pinta Por la pinta fue Porque me vio la pinta Por la pinta fue ¿Alguien un cacho Que no se aguanta? Ya pasó No tiene importancia Hombre Si yo sé Que es una broma Che Me gangoso Si de otra noche Pasó Somos amigos del barrio Ahora Vamos a pelear Por unas pavadas ¿Eh? Si Pasó ¿Eh? Che Che pirulo Ahora que estamos En confianza Te puedo hacer una pregunta Decime una cosa ¿Cómo se dieron cuenta Que el que andaba Cantando solo En el corso Era yo? Y Luis En esta historia Que yo estoy contando Tenía razón Porque es absolutamente Cierto Que el Juancho Colchón Se pasaba la noche Sentado en el cordón De la vereda Gritando sus tangos A voz en cuello Pero lo que Luis No decía Y no es menos cierto Es que el Juancho Colchón Era mensajero De agravios Y de amores Y cumplía su cometido Che Juancho Juancho La Silvia Está con la porota En el almacén Tengo algo que decirle Vení cantarle Y la Silvia Y la porota Salían del brazo Del almacén Y el galán Y el trovero Emboscados entre los árboles Veían acercarse El contoneo De las caderas Y el campanazo Insolente De los cuatro tacos Y salían al cruce Silenciosos Solemnes Como buenos compadres La presencia De Juancho Colchón En estas circunstancias En el barrio Se sabía Era señal De interpelación erótica Y el Juancho Se paraba Hacía un bollito De papel con los dedos Y clavaba la vista A las baldosas Yo personalmente Siempre pensé Que esto de clavar La vista a las baldosas Obedecía al hecho De dejar clara constancia De que en ese momento La gestión No era propia Sino ajena Y arrancaba Tu día no te cuasar Sí, yo, gling, gling Sé que no tengo remedio Gling, gling Y sé que estoy Desahuciado Gling, gling, gling Por tu esperanza Y me disinó Aquello otro que decía Loca mía Blablintonsán Alba cruel y atravesada Blablintonsán Por tu arteria apuñalada Blablintonsán Toda la dicha Perdí Blablintonsán Guindongu ¿Quién diría? Blablintonsán Que tu perra Ya mi eres Totereco Blablintonsán Siquitiquitón Llegó el bien A flor de cerco Plín Y blablabla Blablintonsán Y no eres Carreto Para mí Tenzin Y el galán El galán ahora Se intentaba Una última Y desesperada Aproximación A la Silvia En el mejor estilo Del radio teatro De la época Silvia Vos no podés Hacerme esto a mí Al macho De la parroquia Me jugué La vida entera A lo que la Silvia Alejándose Dejaba caer En el aire La pesada Definitiva Y tremenda Sentencia Retírese Lo nuestro Ha terminado Tomás Pero el Juancho Colchón Lo suyo Lo había cumplido Ahora de cómo Alguna vez Estas pequeñas Historias cotidianas De Luis De Juancho Reaparecen En mi vida De actor Y me dan La posibilidad De crear Un personaje Da testimonio Un programa Que yo hice Por televisión Que se llamó Blanca Y en este programa Yo hacía un personaje Que se llamaba Pipirola Y Pipirola Acompañaba A su pobre Tremendo Trobadorismo Gangoso Con una guitarra De cartón Imitada Con la boca En una noche clara De majestón En una Glin, glin De mentirio Glin, glin De mentirio Glin, glin Glin, glin Como vela Los blancos La glimona Glin, glin El hombre Está grabado Glin, glin De que no existe Má Glin, glin Venía cayendo Al barrio Y le anunciaban Los pájaros Escandalosos Como son para dormirse La campana De Don Bosco En el tercer ángelus El canto Gangoso De Luis Pero también Son sonidos Del atardecer En el barrio Los últimos sones Lejanos Traídos por el viento De la fanfarria De granaderos A caballo En la calle Luis María Campos Y aquel tambor Solitario De los exploradores De Don Bosco También Es sonido Del atardecer Y la columna Del alumbrado Golpeada Insistentemente Durante horas Por el bastón De Don José El loco Recuerdo Desde mi infancia Aquel enorme viejo Aquella figura Intimidatoria Casi fantasmal Con un largo Guardapolvo gris Hasta los pies Un sombrero negro A lo mitre El bastón en la mano Y cubierto Aquel viejo De medallitas Estampitas Escapularios Escarbadientes Boletos de tranvía Santos amuletos Para conjurar Los demonios Testimonios De viejas hazañas guerreras Allá en su Europa natal Eran chapitas De cerveza Estos sonidos En el atardecer En el atardecer Señalan la hora De los viejos Es esa hora En el barrio En que sacan La silla De Don Pascual A la vereda Y al propio Don Pascual Chiquitito Con un sombrero De a la ancha Cien años Doscientos Quinientos La vida De la humanidad Y que se sienta El viejo En la vereda A esperar ¿Qué? Y la muerte O la resurrección Y nosotros Los chicos Lo cargábamos Pobre Don Pascual Y en la vereda Enfrente Recuerdo Que el viejo Alto Como el Quijote Con el pelo blanco El viejo Pinoto Sentado Permanentemente En el umbral De la puerta De la casa Con el pijama Remangado En chancleta Y también Como Pascual Doscientos Quinientos Dos mil años Y también Como Pascual Sentado ahí Esperando ¡Chao Pinoto! ¡Véste al menedeste Pulente Con pacarita! Y yo nunca supe Qué quiso decir Y mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Tenía una sillita De paja Y cuando terminaba De trabajar En el patio Con la banquilla Mi abuela No quería Que saliera De la vereda Se agarraba Se salía corriendo Se sentaba Al lado del árbol Y se ponía A cantar Solito Largo rato Y recuerdo En el fondo De la cortada La figura De Don Domingo Don Domingo Viejo Porteño Porteño Por excelencia A este viejo Yo no lo recuerdo Sentado en la silla Lo recuerdo Montado En la silla Con la silla Dada vuelta Por la panza Y contando Por infinita vez El testimonio De sus amores Perdidos en el tiempo Por la época El centenario Era siempre La misma historia Y es Y es esta sillita De paja De mi abuelo Y de Don Pascual Y es aquella Fanfarria lejana Y es la campana Solitaria De Don Bosco En el tercer ángelus Y el viejo loco Golpeando Durante años Aquella columna Incrustada en la cabeza Y Pascual Y Pascual Y Pinoto Y Don Domingo Y mi abuelo Y el canto De los pájaros Pinoto Pascual Mi abuela Y es la tarde En el barrio Que se puebla De viejos Que yo lo junto Y me lo llevo A mi vida de actor Que también está Poblada de viejos Y casi todos Mis viejos Cómicos Dramáticos Trágicos Casi todos Mis viejos Como planteo Y esencia De vejez Son como este Linda provincia Reina del Paco Capucho en flor Para de la Me ve Y de las Canciones De trovadores Samba Otra tarde Vi giovere Vi alla gente Correre No sa usted Bolero Mujaccio Que di papelle Que date Que conmigo Esta passata Magana Rock and roll Eh si signore Canto Canto sempre E canto Para no quedarme Casiato Porque si me quedo Casiato Me descuido Me muero Y entonces Canto No porque Estoy aburrido Estoy aburrido Porque Estoy siempre Solo Siempre Solo Solo No A veces Con el perro Yo le hablo Y me ladra Yo le ladro Y me habla No pero Estoy aburrido Estoy aburrido Porque Y porque No viejo Eh Y cuando No llegue No viejo Siempre Lo problema So con lo viejo Giove Colpa del viejo Hay mosca El viejo Entralo al viejo Sacale al viejo Y cuando estoy adentro de mi pieza Que no me lesa nadie Dice mi Ecco salita al patio Que tenemos que morrer E mo se anda al patio Cuando estoy assentata al patio Dice mi Ecco salita la verretta Que tenemos que lavare E mo se anda la verretta Y cuando estoy assentata a la verretta Dice vio Que adentro Que tarde No Estoy aburrido No no Yo ya un día de esto Me canso Me noco Y me muero No Por ahora no 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 porque primero tengo que arreglar un asunto con mi giorno Si a este chinellero Si Y estamos siempre peleando Siempre Si peleamos Siempre Annoche si peleamos Trabajo Porque mi giorno es maleducado Yo siempre digo que una persona puede ser pobre o educada No Este pobre o maleducado Porque si estén de la mesa a la hora de comer Con el diario abierto arriba el plato A mí esto no me gusta La mesa de comer Y anoche estavamo de la mesa para comer Y esto estaba con un papel Un bloc de papel y un lápiz Y anotaba y hablaba solo Dice yo en este negocio me gano el 100% Le doy el 20% del bagagerio que se espiando en Uruguay Lo cende mío Lo afano l'altro y me quedo con la guita de l'altro Y entonces esta guita la pongo al mercato negro y me da lo 100% mensuale Y entonces cuando yo tengo esta guita me compro lo verde Y una vez que tengo lo verde Y cuando yo tengo lo dollaro le digo Che queresco, che queresco Le digo Che queresco Perché no trabacar Dice ma che trabacar Dice no es el tiempo de trabacar Son tiempo de hacer la plata, lo verde, lo dollaro Dice en este país que trabacar el notario Entonces tu soy un notario Dice que me vas a hablar del trabacar Ahora te pregunto si soy un notario Dice que tenes que hay trabacar toda la vida Como que tengo Dice que tenes del trabacar Tengo mi decencia Tengo que mi padre me ha enseñado Que mi palabra un documento Dice que documento Documento solo papel escrito Que la palabra se la lleva el viento Me he matado tanta bronca No me gusta que mi caso se hable así Menos delante de mi nieta Me he levantado de la mesa Y me he andado dentro de mi casa Claro, un viecito Por el cual tiene hambre, ¿no? Y yo dentro de mi casa Abacca de la cama Y siempre me guardo Un pedacito de queso, longaniza La cascara de los huevos La pizza con la botella Y me da el calcio Y anoche yo Estaba con bronca Porque No me gusta que se hable así Mi dice bronca Me he tomado un vaso de vino Un po' d'altro Me he comido un pedaccio De longaniza Y me he acostado Y cuando estaba acostado Siento que me tocó Nell'ombro Y me ha detto vuelta Porque credeva Que era eso cretino Del migierno Que venivo Da pedirme disculpa No Había parado Al lado de la cama Un viecito Alto, flaco Vestido de blanco Con el pelo blanco Y también la barba Blanca Y me ha tomado De la mano Y me ha dicho Viejo Vamos Y comenzamos a caminar Y caminábamos Caminábamos Y empezamos a sonar Una música Hermosa Que no había escuchado nunca Y no pisábamos Del suelo Caminábamos Del aria Y estaba lleno De nubes De colores Y la música Que era hermosa Y yo Mirando todo La nube Escuchando la música Mirando las estrellas Y miro una estrella Estaba la cara De mi madre ¡Chao, hico! ¡Chao, mamá! Una otra estrella Estaba una de mis hermanos ¡Chao, fratello! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! No otra estrella Estaba mi pueblo Allá en Italia Con las montañas Los pastores Con la sueca Le cantaban ¡Chao, viejo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Y llegamos a un lugar Que era hermoso Lleno de nubes De colores La música La estrella Y había una mesa Con una mesa grande Enorme Toda gente De todas las cosas Que a mí me gusta Había de todo Longaniza Probolón Televisión Caramello Cioccolatino Estaba mi perro El sosto Mi brava Los parientes Todos los parientes Y también Los amigos Los amigos De toda la vida Y le digo Perdón, señor ¿Qué significa esto? Y me ha respondido Y ecco Este es un premio Porque usted Ha sido un hombre bueno Y de trabajo Y ahí me ha despertado Y me ha dado cuenta Que es cierto Y he trabajado siempre Y siempre Trabajando Toda la vida Siempre A Giacca En América Siempre Y el trabajo Ha costado mi dignidad Y he creado Cuatro hijos Cuatro hijos Cuatro hijos Uno por uno Y ahora Y ahora de los cuatro No hay uno Que se ocupe de mí Es que un viejo Pero yo soy tranquilo Yo soy tranquilo Porque lo que he dicho El viejito es cierto Porque lo que he dicho Trabajar Traer Empuscar Y barrer Como si fuera un paquete Pero yo soy tranquilo Yo soy tranquilo Porque yo mi vida he cumplido Así que Cuando me llegue el momento Cuando el otro El de allá arriba Se acuerde de mí Y me quiera llamar Gias su Cristo Chiamam Y ya abandonábamos La infancia Y ya entrábamos En la adolescencia Y en este Abandonar la infancia Y en este Entrar en la adolescencia Los muchachitos En el barrio Empezábamos A sentir por un lado Un nuevo y misterioso Lenguaje En los cuerpos De las chicas Redondeces Antes no advertidas O antes inexistentes Se volvían ahora Inquietantemente Expresivas Por otro lado Aquellos Hermosos Misterios De la infancia Tal vez los más hermosos Los que le daban Sentido de pureza A nuestra niñez Se nos revelaban Con verdades crueles Y tremendas Los reyes magos No existían Se acabó Ni los ratones Ponían monedas A cambio de dientes Leche caído Se acabó Ni los chicos Nacían en repollo Se acabó Ni los traían Señoriales Y hueñas Se acabó 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 Y Caperucita Roja La del cuento Aquella que aterró Aquellos sueños infantiles Con feroces Y tremendas deglucciones Que no nos dejaban dormir Era ahora En la adolescencia Comentada en el café Con sorna Con simbólicos significados Cargados de equívocas Cargados de equívocas Intenciones Seguramente Para defenderme De eso que sentí De ese derrumbarse interno De mi infancia Y perdida para siempre Tal vez Para defenderme Del tremendo dolor Que significa Para un ser humano Crecer No creo que haya Mayor dolor Para la condición humana Con lo hermoso que es Con el dolor De crecer Para defenderme De esto decía Reinventé una manera De contar el cuento De Caperucita Roja Yo estaba en primer año Del colegio nacional Nicolás Avellaneda Barrio Y pocos años después Esta manera De contar el cuento De Caperucita Roja Me sirvió Para dar ingreso Al teatro universitario De la facultad de derecho En la universidad De Buenos Aires Mi maestro El maestro Aquel hermoso catalán Que se llamó Don Antonio Cunil Cabanella Lo escuchó Y lo aprobó Y yo decidí Incorporarlo a mis presentaciones No tanto por los valores Intrínsecos del cuento Que data de antiguo Sino si por las consecuencias Que este cuento Tuvo en mi vida Yo ubiqué El cuento De Caperucita Roja En un decorado Que es el patio De una escuela primaria Y están los padres De los alumnos reunidos Convocados junto con el alumnado Para festejar Una efeméride determinada Hay un tabladito Con papel crepe adelante Dos macetones Un teloncito colorado Detrás del teloncito Un niño Un niño Que va a contar un cuento Por primera vez en su vida Delante de la gente Con la violencia Que esto implica Para un ser humano Al costado está la maestra Que le ha enseñado Pacientemente El cuento El niño Está nervioso Por el cuento La maestra Por el niño Los padres Por el niño La maestra Por los padres Y así sucesivamente Dicen que el mundo Del espectáculo Es un acto de magia Dicen Vamos a ver ahora Si es cierto Porque en este momento Yo debería tener seis años Y la estatura que tengo Que esa es cierta Y están los padres Los alumnos reunidos Y bueno Se abre el telón Y aparece el niño Caparucita roja Cuento para niños Caparucita estaba jugando Con otras niñas en el prado Cuando su madre La manda llamar Caparucita vení La niña acude Al llamar De su madre Porque es una niña Obediente Mira Tienes que llevarle Unos patrón A tu huele ¿Entendés? Sí No te vas a olvidar No La niña Se coloca La canasta Bajo el brazo Se coloca La perucha roja Y dice Me equivoqué Y se va Antes de irse La madre Le hace una última instrucción Nena Tienes que tener cuidado Con los animales Pero hace La vaca por ejemplo Eh No No La vaca no La niña Se va Va Contemplando El cielo El cielo La tierra El monte El valle Los pastos De repente La noce Cuvre Con su mantogri El cielo La niña Nel bocchi Va Contemplando La fronda Va Rancando Trebole Va Mirando La debile Mariposa Y sigue Con su débil Paso Por el bosque De repente Dos enormes ojos Se le presentan Adelante La niña Retrocede Espantada Al ver Al monstruo 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 Y vos ¿Quién sos? Yo vivo con mi familia Acá en el bosque ¿Vas a dónde vas? Mira la que se me huela Que me digan La que te vaya bien Salud a tu abuela La niña se va Y al lobo Malvado En desempenada Carrera Con cuatro patas Llega la que se la huela Entra por una ventana Y se la come La niña La niña Llega más tarde Y golpea suavemente Una voz de adentro Le dice Adelante Abuela Soy yo Abuela Qué demacrada estás La enfermera Hija mía Abuela Y esa enorme oreja Para escucharte mejor Abuela Y esa enorme boca El lobo Se levanta En la cama Avanza Hacia la niña La abraza Y le dice Para comer Y se la comió Marialeza Marialeza Los niños de ahora Los niños de ahora No son tan estúpidos Como los de antes Y ya estaba jugado Inevitablemente Esta broma Este chiste Del cuento De Caperucita Roja Por ver qué pasa Hizo que yo Abandonara Mis estudios De derecho Y me metiera En un mundo Del cual ya nunca Quise salir Y fui actor Y fui actor Y recorrí Hasta el día de hoy Un considerable camino Que en lo explícito Más o menos Reconocible Aunque fragmentado Supongo Pero bueno De todas maneras Tuve algún éxito Tuve varios fracasos Rotundos De esos bien gordos De los cuales Generalmente La gente no se entera Porque como no va Pero Llegado a este punto De la narración Debo decir Para tener rigor Con los hechos Que este camino Realizado hasta el día de hoy Únicamente Por un acto De omnipotencia Yo podría decir Que lo hice Gracias A mi fe A mi dedicación Al trabajo A mi investigación Y posiblemente A mi talento Si lo tuviere Digo Porque a poco De dar ingreso Al teatro universitario Se acopló alguien A mi vida Hasta el día de hoy Y digo Que si hay buenas razones Para que yo todavía Esté expresándome En los tablados De mi país Entre esas buenas razones Debo contabilizar El trabajo Invisible Hecho por mi mujer Al lado mío Y esto que yo estoy contando No es una historia rosa Ni intenta hacerlo Una vez más Me inserta en una realidad Digo Porque mi mujer y yo A lo largo de una vida Juntos tuvimos Muchas dificultades Dificultades con el afuera Dificultades entre nosotros Pero De todas maneras Entendemos Que estando El afecto De por medio Vale la pena Intentar la tarea De la convivencia Y además Porque también Esta reflexión Por lo menos Dicha en voz alta Me sirve Para poder saber A esta altura De mi partido personal Que siempre Siempre Una mujer al lado de uno Termina siendo El buen puerto Donde uno puede llorar Sin vergüenza Y termina siendo El buen puerto Donde uno puede encontrar Un plato de ricota Con miel Que sabe Dios Cuantas cosas Más significan Y hasta aquí Planteados los hechos Son hechos de vida Pero todo hecho de vida Va acompañado Por un hecho de muerte Todo el mundo Carga con sus propias vidas Y sus propias muertes Porque tendría que ser Yo la excepción Recorrí otro camino Pero este solo Y hubo gente Que quiso ayudarme Y yo No estaba en condiciones De recibir ayuda Si no muy hacia el final Felizmente para mí Recorrí un Muy largo Y muy doloroso camino Que tal vez Que tal vez Abarque mi existencia Misma como persona Con un fuerte acento De esta tarea De ser actor Esa enorme mesa A la que yo hago referencia En algunos de mis cuentos En la realidad existe Pero en esa mesa No se sienta Una imagen dorada La hoja De un señor En este caso Actor llamado Pepe Soriano Sino que en esa mesa Se sientan y conviven Varios Pepes Y está Pepe el mejor Y es cierto Y está Pepe el peor Y también es cierto Y está Pepe el sublime Y está Pepe el siniestro Y está Pepe el infantil Y algunas veces También Pepe el adulto Y en esta enorme mesa Donde los personajes Luchando por lograr Una primacía Se debatieron durante años Un día en esta lucha Entre todos Me llevaron a la locura Cuando yo hablo de la locura No hago referencia Al que se enoja y grita Porque la gente generalmente Cuando se enoja Dice, grita Dice, es el loco No, no, no Estoy hablando De la pérdida De la conciencia Que es Como la muerte misma Porque cuando uno No puede registrar más Todas las manos Cuando uno no puede registrar Más todos los ojos Cuando uno no puede registrar Más todos los sentimientos Es estar muerto en vida Y volví Felizmente para mí Volví modificado Y en esta ida Y en esta vuelta De mi cordura A mi locura De mi vida Hacia mi muerte Y retorno Tuve que enfrentarme Con toda la problemática De mi vida Inevitablemente Y aparecieron Como millones De diapositivas Como una película Todos los hechos De mi vida Básicamente Los problemas De mi vanidad Pero de mi vanidad Como persona En todo caso Exacerbada Por esta condición De ser actor Los problemas De mi omnipotencia De este llegar A creer Que uno Es el ombligo Del mundo Que lo único Importante Lo único Trascendente Que hay sobre la tierra Es uno Con sus actos Que lo de los demás No sirve Porque los demás No existen Y si existen Son idiotas Porque si uno habla El mundo Estalla en pedazos Porque si uno calla El mundo Estalla en pedazos Y de repente A uno un día Lo bajan del pedestal Y lo llevan De la omnipotencia A la impotencia Y de repente Uno descubre La perogrullada De que el mundo Realmente Sigue andando Con uno Sin uno Con la ausencia De uno Y con la presencia De uno Y esto duele Es visceral Porque en ese momento Uno pierde La condición De ser Dios Y de repente Adquiere la pequeña Condición De ser un hombre Y cuando uno Descubre ya Que no es Dios Que es nada más Que esta pequeña Y grande cosa Que es un hombre Más allá De la soledad Ontológica Que a uno Lo acompaña Uno empieza A mirar alrededor Y ve gente Y de repente Descubre que más allá De los colores De los pelos Que más allá De la ropa La gente en esencia Se parece demasiado A uno Felizmente Y que uno se parece A la gente Y entonces Empieza a sentir La necesidad De acompañar Y empieza a exigir También Ser acompañado Hasta el final De todo este proceso Que yo viví De mi cordura De mi locura Yo quise rescatar Como testimonio Y todo detonante Curiosamente En un hecho de ficción Que sucedió En el mismo medio Por el que me estoy Expresando En la televisión Este hecho de ficción Narraba una historia De amor y de locura Pero esta historia De amor y de locura Llevaba implícito El acto premonitorio De mi propia locura La que se iba a manifestar En la realidad Años después El personaje Que yo daba vida En la televisión Se llamaba Elías Y Elías Era un desesperado Buscando los canales Expresivos Para dar su amor Y andaba por las calles Como un ángel Tocando a la gente Sacariciándola Diciéndole hermano Palabra esotérica Hoy en día Decía hermano Y precisamente En una misa Cuando el sacerdote Invita a darse la paz Elías La gente se toma De la mano Si él empezó A mirar alrededor Encontró los ojos De una mujer Y empezó a acariciarle Los ojos El hombre Que estaba con la mujer Le sacó la mano De la cara Y le dijo Oiga usted Mi mujer no la toca Tu mujer Tu mujer Tu cepillo de dientes Tu automóvil Tu plata No viste el sacerdote Es mi hermana Y lo metieron preso Y salió Y segunda vez Y tercera vez Y cuarta vez Y a la cuarta vez Le hicieron un expediente Por vagabundeo Y lo derivaron Al entonces Hospicio de la Merced Lugar en el que murió Yo decía Como testimonio Y para la reflexión Porque siento Que en una instancia Histórica En que los seres humanos Aún negándolo Nos debatimos En la búsqueda Desesperada De un rinconcito De calor Un lugarcito Donde compartir Un afecto Con alguien Precisamente Por esa búsqueda De ese afecto Elías es condenado Al mundo de la locura Yo rescaté Las últimas palabras De Elías Pronunciadas Frente a los psiquiatras Antes de entrar Definitivamente En ese largo viaje Generalmente Sin regreso Y también Sin definición Que es el mundo De la locura Yo lo sé Lo estudié Yo quería saber Qué significaba Humanamente Esa pasión Porque hay muchos Que hoy Sufren cosas parecidas Y yo quería saber Cómo era Él Tenía miedo Tanto miedo Y San Lucas Que era médico Nos dice Que sudó sangre Y hay médicos Que lo explican Usted sabe Un miedo Y una angustia Semejantes Dilatan Los capilares De la piel Producen Salidas Microscópicas La sangre Se coagula Y se mezcla Con el sudor Tenía tanto miedo Y los flagelaron Con los flagrum Un mango de madera Tiras de cuero Y en la punta Huesitos de carnero Y él desnudo Totalmente desnudo Y le abrieron el cuerpo Con esas horribles Herramientas romanas Y la corona de espinas Cinco centímetros De púa dura Como el acero Y cualquier estudiante De medicina Sabe que esta zona Es riquísima En terminaciones nerviosas Y esa corona Tenía miles De púas así Y todos pasan Lo escupen Y se burlan De su fe En nosotros Y en la vida Y cada uno Le da un bastonazo Golpeaban a matar Y esos golpes Y esos golpes Además de doler Y humillar Alteran la orientación Y el equilibrio Y así lo sacaron Y lo hicieron Cargar con la cruz El cuerpo Está colgado De los hombros Entonces los clavos No podían ir En las manos Porque las palmas Se hubiesen desgarrado Pero aquí Hay dos huesos sólidos Y un clavo Entra justo allí Pero además allí Hay un tronco nervioso De este grosor Y eso produce un dolor Eléctrico Espantoso Espantoso Y allí está el Señor Jesús Colgado como una red viva El cuerpo cubierto de moscas Pegadas a las llagas Todos los músculos Del cuerpo Están sosteniendo La respiración Entonces el hombre Se apoya en sus pies Se alza Y respira Pero un nuevo dolor Y más profundo Lo traspasa Y se afloja Pero se asfixia Porque un crucificado Muere Por asfixia lenta Y así durante horas Cuando mi pobrecito querido Dijo por fin Todo ha terminado Apenas debía tener Un hilo de voz audible Por los coágulos en la boca Eso hicieron Por favor Por favor ¡No más shock eléctrico! ¡Gracias!